En un tema distinto, también local en las últimas semanas, hemos reportado bastantes crímenes ocurridos en el estado de La Colmena. Crímenes que nos hacen pensar que tan seguro es Utah, actualmente especialmente. Nuestra reportera Juliana País habló con Darwin Overson, abogado criminal de Salt Lake, y nos trae la lista de las ciudades más peligrosas del estado. Adelante Juliana. Así es Silvana, no es un secreto que el estado de Utah ha sido altamente impactado en las últimas semanas por noticias relacionadas con homicidios. Un reciente ejemplo fue el día de hoy, que ocurrió un homicidio en Salt Lake City, en la 500 Sur con 500 Oeste, que resultó con la muerte de una persona y dejó otras tres gravemente heridas. Violencia doméstica, pandillas y robos son algunas de las razones por las que se han reportado crímenes durante las últimas semanas en Utah. Y es que como cualquier estado, Utah tiene grandes variaciones cuando se trata de tasas de criminalidad en las diferentes ciudades. Darwin Overson, abogado criminal de Salt Lake City, examinó las recientes estadísticas sobre los delitos en Utah enfocados por arrestos por violación y homicidio, para ver cuáles son las 10 ciudades más peligrosas en el estado. El análisis que hicimos es el resultado de las estadísticas del Departamento de Investigación Criminal del estado de Utah, y las estadísticas del FBI del año 2015, que son los números más recientes que hay disponibles. La lista de las 10 ciudades más peligrosas en orden de mayor a menor crimen, según el estudio, son en primer lugar Salt Lake City, seguido de West Valley, Ogden, Sandy, West Jordan ocupa el quinto lugar, Orem, San George, Provo, Logan y finalizando con South Salt Lake. Mientras la población crece, es fácil tener la percepción de que el área es más violenta y más peligrosa, cuando en realidad, por el incremento de población, el porcentaje de crimen es igual, así que hay que tener cuidado al pensar que hay un incremento de crimen. Darwin también afirmó que por redes sociales como Facebook, Snapchat y Twitter, estamos teniendo acceso rápido a las noticias diarias, y normalmente queremos ver lo más viedoso y lo que más impacta, cosa que antes no se veía. Entonces, esto puede también hacernos pensar que el crimen está incrementando cuando siempre ha estado ahí. Según la investigación, el porcentaje de crimen en el estado es todavía bajo a nivel nacional, y algunos de los factores que impactan la seguridad en una comunidad son infraestructura, asegurarse que las calles estén alumbradas y los parques estén bien mantenidos, la presencia de la policía en la comunidad y la edad de los residentes en la comunidad. Otra relación con los crímenes es el alto índice de abuso de drogas que existe en el estado. Según el abogado Overson, el problema de la metanfetamina y el alcohol casi siempre están relacionados con homicidios o crímenes sexuales. Y aunque ninguna comunidad está completamente libre del crimen, algunos de los factores que influyen la percepción del aumento del crimen son el crecimiento de población en el estado y las nuevas tecnologías y herramientas en las investigaciones de los crímenes. Desde la ciudad de Salt Lake City, Juliana País, Telemundo, Utah. Juliana, muy interesante reportaje. Muchas gracias por habernos brindado esta información. Hacemos la primera...